A la fin de mayo a hoy parece que nada ha cambiado, por lo menos para los responsables de encontrar la solución al transporte. ¿Por qué no cambió nada? Porque se ve que lo que tienen que realizar, políticamente, han adoptado otra decisión. Aquí no se necesita sacar coches de la ciudad, ampliar la frecuencia, aquí se necesita que por 15, 20 días los recursos que la Nación tarda en enviar, sean depositados en los fondos de los trabajadores y nosotros vamos a trabajar normalmente como siempre lo hacemos. ¿Y se ha depositado por quién? Por las empresas, por la municipalidad, por la provincia, por los tres responsables. ¿Hasta que llegue el dinero de Nación? Sí, como ha sucedido en otras oportunidades. ¿Y existe voluntad política para eso? ¿Por parte de la municipalidad, de provincia? Esa respuesta la tiene que dar ellos, no te la puedo dar yo. ¿Qué le parece como secretario general del gremio? Hasta el momento hemos siempre tenido que esperar los plazos de la Nación, de la provincia y de la municipalidad de Rosario. Por lo tanto, la voluntad parece que no existe. Mientras tanto, ¿qué van a hacer? Porque si vamos 84 días sin colectivos. Seguiremos los que sean necesarios hasta cobrar el salario. Y esto no es que estamos subidos arriba del caballo, no, nada que ver. Es fácil pedirle a los trabajadores que se endeuden, que vendan sus bienes para pagar el alquiler, que vayan a pedirle a los familiares prestados para darle comer a sus hijos mientras se cobra el salario en tiempo y forma, y opinar que por culpa de los 74 días, de los 80 días que llevamos de paro, estamos matando la actividad del transporte. ¿Quién opinó eso? Funcionarios. Funcionarios. ¿No tienen comunicación con el ente, por ejemplo, de movilidad? No, no, prácticamente no. Nada. ¿No han tenido ninguna propuesta en cuanto al sistema? Pregunto. No, no sabemos nada. Nada. No. ¿No hay diálogo entonces? A ver, la emergencia fue un pedido del gobierno municipal, el ente de transporte de forma parte. Ellos son los que no tienen que convocar a ver. Si es que les interesa escuchar la palabra de los trabajadores, por ahí no les interesa. ¿Qué les deben? Lo deben el 50% del mes de octubre y dos cuotas del decreto cartador C-20. ¿Y en noviembre cómo se pagará? Ojalá, que en tiempo y forma para no estar en esta situación.